¡Ayamies! Vamos de Chaco, ché. Ya vamos a pegar guarampos. Vamos a Tanduche. Ya vale. Vamos a Tanduchazo, wey. Casi no hagas puñar. Ahí no va a ir a Ciela, jejeje. Ya acabó. Ya acabó. Ya acabó. Ahí va. Sabes que... Ahí estamos. No... O loca. Hello, mate. ¿Qué es tu? Mal nombre es... Mal nombre es... Mal nombre es... Estamos yendo de paseo Estamos yendo de paseo Más duro Más duro, habla duro Estamos yendo de paseo Estamos yendo de paseo Pero vos sabes que Estamos aquí de ser amigos Uuuuuuuuuuuu Estamos yendo de paseo Estamos yendo de paseo Dario unico A Galapagocera Ah no, aquí no vas a apoyar Las pestañas Como pueden ver aquí está Milton Acá está Chovani Aquí está el salsa Está hasta en Película de Mocho Está grabando Kiko No lo podemos ver Jajajajajajaja ¿Qué es el de Jaxejo? El Chalseco le va a firmar ruido Están viendo esta especie desde aquí de la ciudad de Baños Las ciudades donde hay cañas, donde hay alpeniques y pendejos, ¿no? Y ese animal es una especie que... Único en su clase. Único en su clase. Solo aquí en baños existe. Ese señor que vende helados también. Aquí en el Ecuador dicen que se produce la energía eléctrica. ¡Hay chiburones! Como venimos, ¿ustedes saben? Venimos de acá de Estados Unidos. Estamos viendo el pescado sabido. Aquí... ¡Chiburón! ¡Chiburón! Ahí es donde estoy bañando, Juan. ¡Aguanta, aguanta, oye! ...tee 19,000 kilómetros. Vamos a tomar otra posición. ¿Veis? Sí, sí, sí. Aquí, no es del landscape. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No es el año nuevo! ¡Ahí va, eso! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡No hay gente! ¡No hay tiempo! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Como ven ahí están los compañeros, están los compañeros en la mitad del río, como ven ahí estamos en el puente, este es el puente que va al Puyo, ahí está un túnel, ahí está el Tarzan está pescando, ahí está la hijita, ahí está el Milton, ahí está Giovanni, ahí está José, están ahí pasándose un momento ya. ¡Aplasta ahí mismo! Como ya se acaba de caer... ¡Apenta de ahí! ¡Apenta de ahí! ¡Me tenías los pies! ¡Este es la máscara! ¡Ya se rompan! Ya me salgo caendo No puedo decirlo. He perdido los caballeros. ¡Ve! 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 La toma abajo, por favor. ¡Ja, ja, ja! ¡Aca también ahí está listo! ¡Va arriba! ¡Ya vamos más abajo! ¡Ve! ¡Ve! ¡Aquí señores! ¡Ja, ja! ¡Se dejó el pernil! ¡Ya está! ¡Chame un mojo, pero ve! ¡Claro! ¡Por el pirmanol que le está pirman ahí! ¡Por el pirmanol que le está pirman ahí! ¡Corre! Ahí está. Ahí está. Ahí va el mismo. Todo eso mismo. ¡Va! Vamos a bajar. Por allá es el camino a la... ¿Qué pasa? Ahí está. ¿Dónde está oculto? Ahí abajo. Ahí abajo. ¿Estás jugando? Ahí abajo. Ahí abajo. Ahí abajo. Ahí abajo. Ahí abajo. Estamos en extranjero. No estamos en nuestro país. Y vamos a ir bajando el peñón del diablo. En panada de carne, 60 centavitos. Bueno, ese está pasable. El hot dog. Un dólar. Está prendido. ¡Nos vemos! ¡No te cagas! 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 Estamos llegando. ¡Cuidado, cuidado! ¡No te cagas! ¿A dónde están llegando? ¡Aquí en mi casa! ¡Mirvida y Midas! ¡Mirvida en mi vida! ¡No te cagas! ¡También! Estamos en la selva, ya donde pueden ustedes ver, estoy a mucha distancia porque veo unos nativos peligrosos. Unos nativos. Maitacuna. 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 Uno. ¿Dónde es el puente acá? El puente es allá. Maitacuna. 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 Venga para acá niños. Maitacuna. Maitacuna. Maita. 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 Estamos entrando al Pailón del Juan ahorita. Estamos en el Pailón del Juan. Estamos en el Pájaro, el Pájaro. Viene a conseguir comida. A ver qué pesca el Pájaro también. Esa es la cascada. Esta es la famosa cascada Pailón del Diablo. La fuerza científica. A ver qué pesca el Pájaro. Hace que hay mucha agua no se puede ver. Ahí está el Pájaro del Diablo. Vimos ahí al Diablo. Al Diablo, al Diablo. Ya, sigue. Nos vemos. Este es el Pailón del Diablo. Hemos venido a pasar un momento aquí para conocer. Pero ya nos vamos. Este es el Pájaro del Diablo, como ven todas las montañas. Y el agua. Luego. Bye. Este es el Pájaro del Diablo. Todavía no. Pero tiene una vista previa. H5. 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 ¿Qué estás jugando? H5. 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 ¡Viva Senna! ¡Whisky! ¡Whisky! ¡Ahí sale la culata! ¡Ahí nomás vamos! ¡Estoy buscando hormigas! ¡Va la plantita! ¡Hormigas! ¡Dice ahí mismo! ¡Fírmale del coche! ¡Viva! 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 En este momento están subiendo del pailón del Juan. Ahí sube la Katy. ¡Saluda Katy! Ahí sube el gordo. ¡No, despacito! ¡No, despacito! ¡No, despacito! ¡Ager! ¡Sube el gordo! ¡Viva! ¡Saludándole Edgar! ¡Saludos! ¡Canada! ¡Uh! ¡Que más! ¡me renovamos! Pequeño saltamonte... ¡ economicia, pesita! Saltamonte... Y ahí está el dueño del Pailón del Diablo. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Un saluto al Roberto Mon Benson! Y se van Cindy, no es pedida para la cámara, vengan pronto o no, les esperamos la otra semana. Aquí vemos de la tribu Achuar, en primer lugar. Los Chichas, en segundo lugar, en tercer lugar, los Ibias, en cuarto, Puruá, quinto, caníbal. Como ven, estamos viendo el río, su caudal, el bosque. Estamos viendo ahí las montañas, la naturaleza. Estamos viendo el camino. Estamos viendo todo lo que tiene este bonito paraíso. Estamos viendo el camino. Estamos viendo como personas de aquí del lugar, indígenas. Como suben aquí, en este lugar. Ahí sube un Chara con una lanza. Ahí viene, ya pasa ahí, Chara. Ahí viene una especie media rara, no sé qué será. Ahí viene un gringo. Ahí vemos a Giovanni. Ahí vemos como los caníbales suben. Se van a perder ahí en el interior del bosque. Del bosque, no. De ahí siga. Sigamos llamando. Vemos como se van a perder. Vemos ahí, están unas personas ahí en el puente, de donde venimos. Donde tomamos unas fotografías. Nos están saludando. Saluden. Ahí vemos, ahí vemos la naturaleza. Ahí vemos unas chocitas. Ahí estuvimos. Nos tomamos unas fotos. Ya ha habido unos colombianos que se han ido a cuidar. Y volvemos después de un momento, ¿no? Se ha gustado que nos vamos a pegar una limonada. La señora nos acaba, nos acaba de dar el favor de darnos una suculenta limonada. Prueba de la señora. A ver señora, salude a la cámara. Salude a la humilde cámara. Por la provisión. Diga, para ustedes, por la parte de... Ahí, ahorita hay una taza. Está preciso, está preciso. Me están grabando mejor. Yo lo he visto, yo lo he visto. La meconda. La meconda. La meconda. La meconda. Una oruga. Pelos parados. Oruga, ¿con qué ácido? La meconda. ¿Qué al fondo. Esa es una mierda. El mercado. Todo es esta. Esa es una cantidad de grotes. Deja. Reza. Salud El Espíritu de la Comunidad ¿Qué pasa si el de coca-cola le pasa por ahí? ¿Qué no va a pasar? ¿No ves lo que pasa si el de gasolina lo pasa? Ya, vengo el carro. ¡No, no, 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 no. ¿Cómo harán no? Como un taladro. Ya, explica. En este momento estamos viendo uno de los túneles que hay aquí en este sector. Hay bastantes túneles. Como podemos ver este es el más grande, inicialmente inaugurado por el señor presidente. Ahorita vimos cómo pasa un automóvil, es muy grande. No pueden pasar personas andando porque simplemente no hay más aire al medio, al medio del túnel. Como vemos, vienen carros, le han hecho en la montaña. Como vemos hacia ese lado, es el antiguo camino. El antiguo camino que se pasaba era muy peligroso. En este momento han hecho este túnel. Ahí vemos unos señores que están viendo adentro al río. Ahí ellos son indígenas, creo, porque están con ropas tradicionales. Allá está un señor indígena de la región. ¡Señor Shuar! No, me para bola. Y seguiremos, vamos, vamos a seguir. Adelante. Nos vemos. ¿Cansados? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aguanta, ¿cómo estás primero? ¡Choc, choc! Lo que no se cae ni uno. ¡Higa whisky! ¡Husky! ¡Husky! ¡Hasta, güey! ¡Husky, whisky! ¡Hasta, güey! ¡Hasta, güey! ¡Uno de los más grandes! ¡Hasta, chichis! ¡Hasta, chichis! Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos yendo los sentores de nuevo a la calle. Hasta aquí nomás nos hemos llegado. ¡Carro, carro! Ya se cayó la cámara hoy. ¿Y algo? ¿Algo? 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 ¿Qué onda? No se ve bien. Un cristiano cayendo de aquí Buena, buena, buena Ya quieres volar, vele, vele ¿Estás en el fútbol? Sí Pecho blanco, el de allá es pecho color amarillo Que caras, caras Ya hay tanta gente que ya les ven o ya se devuelven Ven, 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 ven Ahí ya está haciendo algo sus manos Están haciendo midos de amor Hoy ya ha sido ponkero Ponkero, carajo ¿Dónde dice la voy a matar cabeza? Eso viene Está diabeta Estas disabiertas. ¿Cuál es? No se caiga si se comen. Eso está más grande que el ángel. ¿Qué no va a ser más grande de él? Está tremendo, ¿no? Y el tumburáguas que va a caer. Ah, no te sé. Estos de ellas están dando vuestros. Este se ha habido bastante. ¿Por qué no a ver si van abajo ya? Claro. ¿Llegamos bien? Ha cabido más. Aquí están volando. Oye, el viento está fuerte aquí. Ya me salgo pinchando. Pégame. Papagayo. Y ahí están los papagayos. Pégame. ¡Pégame! Dale, sáquenlo. ¿Qué? Vele, vele. Vele, vele. Vele, vele. Vele, vele. Vele, vele, ¿qué le queda viendo? Vele. Vele, ¿qué le queda viendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Para ser tonto? ¿Qué eres tonto? ¿Qué no me ves? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué jodos? ¿Cuál tira más conmigo? Igualito. Acá está. ¿Están durmiendo? Este se comió. ¿Cómo se llama? Papá. ¿Quién viste hacia arriba? Peroni. ¿Cómo lo escuchas? Ya un mano. ¿Qué le gusta al compadre? ¿Por qué está la luz? ¿Por qué está la luz? Vamos. Vamos. Antes estaba en la cara, ¿le viste? Ayúdalo. No te hace. Nada. No te tengo miedo. Qué huevada. Es grande, está escondida allá. No hay piedras, no. Bajemos, bajemos a topar. No. Fresa. Fresa. Cana. Cienes. Ayúdalo aquí. Questiono. Primary. La escueleta. Hay una uquilora. Hay una y baja, grande. Esto es la autora. Sí. La сидá. ¿Qué pasa? Costeño de... No da nada este... ¡Viste, por favor! ¿Viste que has caído? Ustedes tienen que ir adelante de nosotros, ¿sabes? ¡Vean a mí este pobrecito! ¡Vean cómo tiene la piel, si le ven! ¡Está viejo! ¡Vean cuánto por aquí! Prohibido alimentar a los animales. ¿Tienes hambre? Especialmente a los... Se ha escapado. Hablando de dos monos escapados. Voy a avisarle al dueño que se han escapado dos. Bueno, ahorita se están dando a la fuga dos monos. En el mercado de visitantes del que se han escapado. Hablando de dos monos escapados. Sonido de deslizados. Hablando de dos monos escapados. En la niña de dos monos escapados. Obesinos son las que se han robado. Recibirse a mi marido. ¡Fa ! A mi casa escapados… Hablando de tres monos que lo gesticPLAS ¡Saja de pecho! ¡Dale la legua! ¡Dale la legua! ¡Un saludo! ¡No le caes así! ¡Él me está jalando! ¿Cuál de los dos está jalando rojo? ¿Cuál es del mono, ve? ¿Me enteras los seres? ¡Lele! ¡Lele! ¡Mándate! ¡Vamos a dar la vuelta! ¡Una comadreja! ¡Una nomás! ¡Tres! ¡Dale ellas! ¡Dale ellas! ¡Y suelto y pisas! ¡Está con gafas! ¡Se la aguanta! ¡Aguanta común! ¡Por eso dicen nocturnos! ¡No! ¡Pens 인터� ao vivo! ¡No Heaven y la iguana! ¡Em hannopledido! ¡Ya somo! ¡De queُpa ce no cuerdas! ¡Hejni, vi rencontras! Gato, gato! Gato, gato, gato! ¿Qué tal la experiencia? Estamos muertos en vivo, todavía. Buena experiencia. Este, este fue el culpable de los Joss. Me cortaba el alberto. Aquí la muchacha en su nombre. ¿Qué? Yo lo estoy en 3 años ¿Vamos o desesperación? Vamos a ir a seguir. ¿Vamos? Vamos a ir a ser una de las naces de. ¿Vamos? ¿Quién va a ir a ser una de las naces deón? ¿Y todos? ¿Quién se engana a esos pasos? ¿Vamos al...? ¿Quién se engana, cuéntame. ¿Quién se engana, cuéntame. ¿Quién se engana, cuéntame. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Narrador! Estamos viendo la iglesia de la Virgen de Agua Santa. Estamos en pleno centro de baños. Como pueden ver, la gente ahora es domingo, salen a dar un vuelto. Salen a darse una vuelta aquí. Aquí también hay piscinas y aguas termales. Estuvimos ahí, si nos vieron. Como ven, la gente está en el parque. Están tomando fotos. Ahí están los indígenas que nos acompañan. Y ahí nos están saludando. La iglesia es una iglesia muy antigua. Es hermosa. Y volvemos. No te crees. Los disecados. Ahí están el Juan y el Joan. Sí, ahí está. Si. Sí, ahí está. Sí. No le pongan un abrazo. Ya se me atro... Como vemos, aquí el tradicional, el amecoche, estamos viendo cómo elaboran este delicioso producto aquí en la ciudad de Baños. Estamos en Nueva York, en Argentina. Dile que venga a ver, que venga a ver, que venga a ver. Que vengan, pelusos, que vengan. Como pueden ver, la tropa ya regresa a la ciudad de Ambato. Estamos ya de salida, estamos yéndonos ya al terminal terrestre. Como pueden ver, ya están como los perritos, vuelven los perros a repetir, vamos a volver a Ambato. Así que yendo, estamos viendo, estamos viendo. Como ven, hay mujeres también hermosas aquí en la ciudad de Baños, como vemos. Está loco hoy. Pues está loco. Ya se van. La tropa va a vacilar a las chicas. Como ven, están ya viniendonos, ya estamos otra vez. Están firmándonos. Vamos a verles el proyecto que toman los señores que vinieron a Ambato de paseo. Estamos grabando. ¿Se ve ven? estoy grabando, a ver un poco la gente vamos a ir un poco viendo la gente hasta la gente yendo aquí vemos una persona realizando unos trabajos unos trabajos muy hermosos, vamos a acercarnos a ver está preparando unos trabajos que él hace, unos hermosos llaveros es una habilidad solo estas personas lo pueden hacer como ves vamos a ver las personas de estos lugares realizan con esta clase de alimentos es tuya fenique muchas gracias son unos artesanos hábiles, muy hábiles compañeros van a van a hacer gasto ya ya se ha acabado adios adios nos vemos no 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 La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! ¡Gracias! Está con la boca abierta de Dios ¡Gracias! ¿Dónde estoy? ¡Gracias! ¿Qué estás? ¡Gracias! 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 Ya estamos viendo la ciudad de Ambato Como ven ya todos están... están... están calzados Ya están con caras de... 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 Están calzados, ¿no? Ya están durmiendo, le ven ahí al gordo durmiendo Me parece zombie ¡Gracias! Ahí está el José Elo, gracias a él... gracias a él hemos podido grabar este video ¡Gracias a él! Hemos tomado unas fotografías que... que vamos a revelar y ojalá haya salido bien ¡Gracias! No... ¡Gracias, vamos a decir! ¡Gracias, vamos a decir! ¡Gracias, vamos a decir! ¡Gracias! ¿Dónde a alguien me hace volar... de tu padre? ¡Gracias! Como vamos a ver... un bello al fondo... No quiero reírse No quiero reírse No quiero reírse Ahí están puchingos Puchingos ¿Qué pasa? Ya sé que estaba cuidando Puchingos Puchingos Ya estamos un poco cansados Ya estamos próximos a llegar a ser Dambato Y ojalá les guste Llegamos 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 Llegaron señores Los sobrevivientes Saludos Venga, venga Moripada, moripada Fin de la travesía Está bien, ¿eh? Ningún muestro, ¿eh? Todos salvos Enteros, completos Bien paseados y bien carados Encional Llegamos Te veras Te lo saljamos Te lo salo Te lo saludo Te lo saludo Te da t Australian ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!